Presentar los cambios más relevantes en las normas internacionales para la auditoría interna, tendencias, estructura y comparativas, fueron los temas centrales de la conferencia mensual con universidades. En materia de las normas globales de auditoría interna, el jefe de la división de contaduría en la FCA, UNAM, comentó. Entonces, la estructura de las normas como tal contienen varios elementos. El primero son los principios. Las normas anteriores utilizaban los principios generales de la profesión. Ahora, a partir de ahora, los principios tendríamos que determinarlos como las descripciones generales sobre una suposición o sobre una regla que nos va a resumir el grupo de todos los requisitos y recomendaciones que posteriormente aparecerán. Es decir, el principio es el que resume lo que nos va a decir todas las normas. Entonces, si ahorita les acabo de hablar que es como que las descripciones generales de esta regla y esta regla resume el grupo de requisitos y recomendaciones, entonces ya se van a ir dando cuenta cómo viene la estructura posterior dentro de la norma. Empezamos con los principios, después nos vamos a las normas y dentro de las normas voy a tener varios apartados. Una norma ahora tiene un apartado de requisitos y esos requisitos se constituyen en los que yo voy a necesitar para llevar a cabo la práctica profesional de la auditoría interna. Dentro de la estructura de las normas globales figura el propósito de la auditoría interna, la ética y el profesionalismo, los principios y las normas, la gestión de su función, la planificación estratégica, la gestión de los recursos, la comunicación eficaz, por mencionar algunos. Un rubro importante, porque en las normas anteriores no se tocaba el código de ética como tal. Un documento de guías mandatorias u obligatorias, dependiendo del tipo de traducción que se haga, era el código de ética. Y el código de ética era un código que tenía 12 artículos y manejaba cuatro principios de manera general. Eso es lo que manejaba el código. Ahora la ética y el profesionalismo están dentro de las normas, ya forman parte de. Se le da por fin esa parte de integración a un aspecto fundamental para generar la credibilidad que requiere el trabajo de la auditoría interna, al poner un rubro particular para hablar de ética y el profesionalismo con el que se debe conducir un auditor interno al desarrollar su trabajo.